Los incendios forestales en California ocurren rápidamente y en cualquier época del año. Mantenga a su familia preparada. Despeje la vegetación seca alrededor de su casa. Esté atento a las alertas de bandera roja. Mantenga bolsas con artículos esenciales. Planifique rutas de evacuación. Cuando le den la orden, salga de inmediato. Y manténgase seguro. Los bomberos de California están a su lado. ¡Gracias!